y en cuestión de horas pasamos de lo que fue brilla sol, donde estuvimos visitando unas cascadas y haciendo otras actividades que ya les he demostrado en un video llegamos a Nanegal, nos estamos dirigiendo a una cascada a ver del parque Nanegal, hasta la cascada son como 1300 metros, llegamos acá pagamos la entrada que son 2 dólares y nos estamos dirigiendo a una cascada llamada La Piragua no la conocía, la voy a conocer hoy, y lo que me gusta de este sendero es que tienen bastante información de lo que son las aves que hay alrededor, está muy chévere esto, vamos a conocer un puntito más del ecuador que a seguir disfrutando de esta aventura por la parte sierra de nuestro ecuador, del alma y en la parte de la entrada veo que ha tocado subir unas escaleras voy contando el 16, 17, 18, 19 59, 60, 60 escalones para llegar a la cascada La Piragua wow, ya la vi wow, está genial ya les voy, ya les voy wow, ya la vi 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 Formada por la caída del río Curunfo, la piragua se podría decir que es la cascada emblema de la parroquia Nanegal. De aproximadamente unos 40 metros de altura, cuando el agua golpea el piso de la roca, esta forma una especie de paraguas. Es de allí de donde este atractivo turístico obtiene su nombre, la piragua. Definitivamente este lugar es un pedazo de bosque nublado enclavado en la serranía ecuatoriana, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, a una hora y 15 minutos de Quito y a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Esta fue una de las primeras cascadas que he podido registrar en Pichincha y seguramente no será la última. Gracias al destino que quiso que aquí naciera, en este lindo país de gente guerrera y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente, Galapagos, Costa, Sierra y Oriente, orgulloso de mi patria desde el vientre.